Este 19 de mayo el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP realizará el primer congreso de mujeres líderes de Nicaragua bajo el lema Mujeres Construyendo Nación en el Hotel Intercontinental de Managua. Entre las invitadas está Karen Hoyos, experta en liderazgo de empresarias y quien hoy nos acompaña en el programa. Muchas gracias Karen por estar con nosotros. Encantada de estar aquí Carlos, gracias por invitarme. Me contabas mientras nos preparábamos para la entrevista de que vos viajas por todo el mundo, un poco hablando del tema de liderazgo, de cómo ser líder en este caso también líder empresarial. Hacennos un diagnóstico rápido de cómo has visto vos la situación de las mujeres en el mundo. Me has dicho que has estado en bastantes países de América Latina, en África. ¿Cómo están las mujeres en relación al tema empresarial? ¿Ha ganado más espacio? Claro que sí. Hoy en día más que siempre las mujeres están despertando, están teniendo reconocimiento primero propio, esa autorrealización que tenemos el poder para poder transformar vidas, para poder llegar a cualquier nivel sin importar cuál sea el estatus, de dónde venimos. Todas tenemos esa capacidad. Creo que hoy en día las personas también tienen esa conciencia, los mismos empresarios, los mismos caballeros están dándole ese lugar a las mujeres y poco a poco ya se ve el impacto masivo que tenemos nosotras las mujeres en el mundo, en todas las industrias. Y en este siglo XXI con el tema de la globalización, el desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿cuáles son los principales factores que impiden que las mujeres se conviertan en líderes, tanto en el sector público como privado? Yo creo que es todo que ver con las creencias que tenemos nosotras las mujeres. Venimos a veces, y hablo de las latinas, de familias en donde de cierta forma viene una ideología de que las mujeres están en desventaja que los hombres. Entonces yo creo que cuando recibimos esas creencias y las aceptamos, generamos y perpetuamos esa desigualdad que existe muchas veces con respecto a las mujeres. Lo importante es reconocer que en esencia todos somos iguales, hombres, mujeres, sin importar de donde vengamos, todos tenemos el mismo poder, la misma esencia y también la misma capacidad para poder o perder o ganar. Y eso no tiene nada que ver con el sexo, ni con la orientación sexual, ni con nuestra religión, es simplemente algo del ser y es una elección que tomamos. Hablemos un poco de los roles que establece la sociedad, es decir, como una mujer que desde su casa dice, bueno yo ya no quiero ser o trabajar para alguien o ser empleada, yo quiero formar mi propia empresa, pero como yo hago, como hace esta persona para lidiar con un hogar, con madre de familia y al mismo tiempo el sector público, es decir, convertirse en empresaria. Claro que sí, bueno, primero reconocer que nosotros nos han enseñado a ser víctimas, quiere decir que tenemos que sacrificarnos por algo o por alguien, como que no podemos tenerlo todo. Aquellas mujeres que trabajan desearían estar en el hogar, las que están en el hogar desearían trabajar, entonces cambiar esa mentalidad y decir, sí podemos tenerlo todo. No necesitamos vivir de sacrificios para poder ser buenas madres o buenas líderes, simplemente es elegir poder tenerlo todo, ese es el primer punto. Segundo, la empresa que tengamos, el trabajo que tengamos debe estar conectado a nuestro propósito de vida. Muchas veces, Carlos, las mujeres o los hombres eligen trabajar por dinero, buscan una empresa para tener mejor estatus financiero, sin embargo no aman lo que hacen. El punto aquí es amar, tener pasión por lo que haces, así como tú, te ves que amas el periodismo, entonces por eso lo haces excelente, así mismo tienen que ser esas mujeres. Elegir algo que esté conectado con su corazón, con esa pasión. ¿Y cómo hacen eso? Es decir, ¿cómo eligen el sector en el que ellas se puedan desarrollar sin sentir que es un sacrificio, como lo acabas de decir vos? Excelente, yo siempre le hago a las personas la siguiente pregunta, si tuvieras todo el dinero del mundo y el tiempo para disfrutarlo, ¿a qué te dedicarías con tu tiempo? ¿Qué harías con tu tiempo si no tuvieras que pensar en pagar o hacer lo que la sociedad te dicta? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te mueve? Para algunas mujeres es cantar, bailar, escribir, ser maestra, doctora. Lo más importante es encontrar esa respuesta primero en el corazón y enfocarte, uno, entrenarte, porque tenemos que entrenarnos, por supuesto, para no importa que sea la industria que queremos estar, debemos prepararnos para ello. Y dos, tomar acción y tener esa fe allí y quedarte enfocada hasta el momento en que podamos ver visualizado y manifestado lo que queremos en nuestro corazón. Pero estamos en un mundo bastante competitivo, la ley de la selva está ahí afuera, en la calle. ¿Cómo puede ser una mujer para destacarse ante una sociedad tan salvaje? Qué lindo ese punto de vista, porque cuando nosotros estamos comparándonos con los demás, existe la competencia. Cuando nos enfocamos en ser la mejor versión de nosotros mismos, no hay competencia, Carlos, porque no hay nadie como tú, solamente existe una persona como tú. Lo que sucede es que mucha gente quiere ser como los demás. Yo lo que entreno es enfócate en ser la mejor versión de ti misma, cuáles son tus cualidades, qué es lo que tú resaltas de tu personalidad, de tu talento. Y esto mezclado con esa fe y perseverancia puede ser que una persona resalte y se mantenga sin necesidad de compararse con las demás, porque lo que esta persona entrega y la calidad de lo que está entregando es única e irrepetible. Ahí está la clave del éxito. La clave del éxito y la clave para conseguir dinero. Pero, ¿cómo entre una voz a una empresaria para que sea exitosa y además la caja siga manteniendo el sonidito aquel de entra dinero, entra dinero, entra dinero? Es muy importante, aún para aquellas personas que dicen, no, a mí no me interesa el dinero porque yo quiero tener una fundación sin ánimo de lucro. Hey, una fundación sin ánimo de lucro que está quebrada, no ayuda a nadie. Así que es importante transformar la relación con el dinero, Carlos. La principal razón por la que las personas no tienen dinero es porque tienen una distorsión en su relación con el dinero. Piensa en que el dinero es malo, que el dinero acaba los valores o que el dinero es el culpable de los males del mundo. Cuando una persona que tiene excelentes valores tiene esa relación negativa con el dinero, el dinero siempre se le va a alejar porque piensa que si llega el dinero va a convertirse en una mala persona. Entonces nunca lo va a tener. Entonces lo principal en este caso es cambiar esa relación con el dinero y verlo como una oportunidad, como una herramienta para poder servir. Entre más dinero tengo, más puedo dar. Entre más tengo, más puedo ayudar. Y es una responsabilidad nuestra crecer financieramente. Una vez tenemos claro esa creencia con el dinero, hay tres puntos importantes. Uno, todo lo que nos entra debemos donar el 10%. Sin importar una iglesia, una fundación sin ánimo o de lucro, personas que lo necesiten en la calle, debemos donar el 10%. Dos, debemos ahorrar el 10% de todo lo que nos entra. Y ese ahorro es solamente para invertirnos en cosas que nos da dinero. Y tres, claridad es poder saber lo que entra y lo que sale en nuestras cuentas. La mayoría de personas no tienen claridad con sus cuentas. Cuando tienen esos tres puntos y una excelente relación con el dinero de forma saludable, pueden entonces generar abundancia económica. En tus entrenamientos, en tus charlas que das alrededor del mundo, supongo que la principal audiencia es mujeres empresarias o mujeres que quieren lograr ese liderazgo empresarial. Pero, ¿qué pasa con aquellas mujeres que dicen, bueno, yo también quiero meterme en política? No creo que la política sea solo un asunto de hombres y ¿qué debo hacer yo para convertirme en una líder política? Para cualquier industria hay espacio para las mujeres. Hoy en día no se puede decir que ese es un campo solamente de hombres. Yo te cuento que cuando yo empecé, no habían conferencistas mujeres. O sea, esto era algo que en ese momento era dominado por hombres. Y muchos trataron de convencerme de que eso era una locura. De que me vea muy joven, de que la gente no me va a tomar en serio, en fin, ¿no? Bueno, son elementos a los que se siguen enfrentando las mujeres. Exactamente. Esta es muy jovencita. Exacto, no lo le van a creer o que está bonita y entonces no la toman en serio, en fin. Y por mucho tiempo en mi mente tenía esas creencias y tuve ese temor. Hasta el momento en que acepté de que cada uno de nosotros venimos a este mundo con un paquete por algo. Y si te hicieron así, blanquito, con ojos claros, es por una razón. Y si otra persona es bajita, morenita, es por una razón y todos somos perfectos, sale como somos. Porque somos perfectos, parte de un perfecto plan de evolución, de crecimiento, como piecitas de un rompecabezas. ¿Qué pasa así con el contexto externo? Es decir, por ejemplo, retomando el tema político. Hemos visto en Brasil que acaban de destituir a la presidenta Dilma Rousseff. Muchos dicen que fue una destitución injusta y algunos incluso acusan al sistema de machista y que lo hicieron por ser una mujer. Aquí tuvimos un analista en este programa que decía que esto manda un mensaje negativo para las mujeres que quieran involucrarse en política. ¿Cómo las mujeres deben enfrentarse a estas situaciones negativas en el contexto social en el que viven? En este caso Brasil, pero también puede pasar en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador o en México. Claro, eso va ligado a lo que me preguntaste antes. ¿Qué hacer una mujer que quiere entrar a la política? Bueno, primero reconocer que ese es su propósito de vida. Si la persona tiene un llamado a entrar a la política por servir, perfecto. Si tiene un llamado para entrar por sobresalir o por tener control, nunca va a ser exitoso. La persona que escoge una profesión simplemente por su ego, alimentar su ego, jamás será realmente exitosa y efectiva en lo que hace. Entonces, primero, ¿qué la mueve a esa mujer a entrar a la política? ¿Es una venganza? ¿Es una comparación? ¿Una revancha? ¿O es el corazón a servir? Porque realmente la política está hecha para servir a los demás. Y segundo, sí, en la historia hay personas que han perdido y que han ganado. Y ese es el riesgo, entre comillas, que la persona toma. Sin embargo, si no nos lanzamos, jamás vamos a saber si vamos a ganar. En todas las industrias existe ese riesgo. Para mí, el riesgo más grande es quedarse en la casa y hacer que los sueños mueran sin lanzarse a por lo menos tomar la oportunidad de hacerles una realidad. ¿Y cómo levantarse de una derrota? Si yo fracasé en un primer intento, ¿qué tengo que hacer luego? Me encanta, Carlos, recordar que los fracasos realmente no existen. Es un aprendizaje. Cuando podemos agradecer por lo que nos pasa, porque sabemos que detrás de cada situación negativa hay un aprendizaje, podemos entonces seguir adelante, utilizar esto como una sabiduría para la próxima oportunidad y también ayudar a las demás personas que en algún momento van a poder estar donde nosotros estuvimos. Todo es parte de ese perfecto plan. Contame cómo fue tu experiencia. Nos mencionaste hace unos minutos de que cuando te metiste en este negocio, nominado por hombre, supongo que algunos te vieron como mal, que viene a ser esta muchacha aquí. ¿Cómo te enfrentaste a eso? Fue un reto maravilloso porque cuando encuentro ese propósito de vida y que eso es lo que yo quería hacer por el resto de mi vida, fue parte de un seminario que estaba participando y vi a Anthony Robbins en el escenario y escuché esa voz en mi corazón. Y pues no tenía ningún tipo de referencias, no había ninguna mujer que yo pudiera utilizar como modelo a seguir. Sin embargo, tuve esa conexión y esos ángeles que llegan a nuestra vida, Carlos, y en mi caso fue mi madre, mi ángel que creyó en mí más de lo que yo creía en mí misma. Y empecé a poner en práctica primero lo que yo quería enseñar. Lo que sucede, Carlos, es que mucha gente quiere hacer cosas que ellos mismos no viven y quieren pretender enseñar algo y entregar algo que no entregan ellos para ellos mismos. Entonces lo primero que hice fue transformar mi propia vida, empezar con mi limpieza interna y así mismo entonces ya convertirme en el ejemplo, como lo dijo un día Gandhi, que queremos ver en el mundo. Yo misma me convertí en ese producto, servicio que quería compartir y así, bueno, todo fue mucho más fácil. Mi conexión con Dios, esa fe espiritual, sin importar cuál religión tengan las personas y le llamen Dios, universo, espíritu, lo que quieran. Lo importante es tener esa fe, esa conexión y saber que no importa qué sucede, nunca estamos solos. ¿Y cómo hiciste para lidiar con tu vida privada? Me estabas comentando que tenés una agenda bastante cargada, viajás por el mundo, ando estas conferencias, ¿cómo lidias con tu casa, con tu familia? Con mis hijos, tengo mellizos. Te cuento que como yo vengo de la creencia de que podemos tenerlo todo. Entonces cuando estamos con mis hijos, disfrutamos al máximo, me los he llevado a viajar también conmigo, estuvimos en África por 40 días, haciendo misiones humanitarias, viajamos en diferentes países. Cuando ellos están estudiando, me voy una semana, una semana y media, luego me quedo un mes en Nueva York, que es donde residimos, y luego vuelvo a ir y cuando estoy fuera, estoy presente aquí, mi madre está con ellos, tengo la bendición de que estén con su abuelita y no hay culpabilidad. Lo que sucede es que la mayoría de personas se sienten culpables, quieren estar allá, estando aquí, entonces nunca están satisfechos. Yo cuando estaba acá te estoy dando 100% de mi tiempo, estoy enfocada para darte lo mejor y cuando estoy con mis hijos hago lo mismo. Karen, ¿qué opinas de las críticas que se le hacen, por ejemplo, a la autoayuda? Bueno, todo lo bueno tiene que tener críticas. Si nosotros no estamos haciendo que otras personas hablen, entonces no estamos haciendo algo lo suficientemente importante. Si alguien critica es porque estás haciendo ruido y eso es excelente. Guste o no, hay gente que no le gusta que sonrío mucho y lo que yo hago es seguir sonriendo. Este jueves te pueden seguir escuchando en el Hotel Intercontinental, ¿a qué hora es la cita? Bueno, tenemos el congreso, empieza desde las 8 de la mañana, así que es todo el día, vamos a estar allí. Ahí les tengo muchas sorpresitas en lo que vamos a compartir, estamos felices, primera vez en Nicaragua, estoy encantada, enamorada de toda la gente y bueno, tienen un grupo espectacular, un equipo genial que ha hecho posible este congreso y bueno, feliz de estar aquí. Estamos revolucionando, haciendo historia. Bueno, bienvenida y éxito con tu conferencia y bueno, la invitación está hecha para quienes quieran escucharte. Muchas gracias por estar con nosotros, Karen. A ti por invitarme, Carlos, gracias, bendiciones.